granos por levantamiento de restricciones esta parece ser la última oferta proveniente de moscú para occidente una región que como resultado de sus extremas decisiones ha conducido a la mayoría de países a enfrentarse a una escasez alimentaria que ya ha comenzado a causar evidentes estrabos en el mercado y bolsillos de los ciudadanos quienes además deben luchar contra una aplastante inflación sin mencionar la creciente crisis energética ante este catastrófico escenario el líder ruso ha ofrecido una propuesta que no sólo contribuiría a aliviar la alta demanda de granos del mercado actual sino que también podría dar un pequeño respiro a las economías de esta dupla sin embargo antes de ello los líderes de esta dupla deberán tomar una decisión crucial con respecto a sus últimas decisiones contra el este europeo los detalles de esta historia los conocerás a continuación quédate con nosotros voz de la patria grande prensa alternativa necesita guionistas de cine con experiencia comunícate al siguiente correo prensa punto alternativa punto produccion arroba gmail punto com inflación devaluación de sus monedas y escasez de insumos energéticos estos son algunos de los grandes problemas que ha ocasionado una desestabilización total de las economías occidentales pero eso no es todo ya que además estas dificultades que han surgido de manera contraproducente debido a sus extremas medidas contra su antiguo proveedor de insumos como gas y petróleo también se enfrentan a una creciente escasez alimentaria bajo este contexto no está de más señalar que según informes los precios de cereales como el maíz se han elevado en casi un 30 por ciento sin mencionar que el trigo ha experimentado un preocupante incremento de aproximadamente un 50 por ciento razón por la cual los líderes occidentales en vista de la asfixiante nueva escasez que ya ha comenzado a sembrar una gran incertidumbre en la población podrían considerar la nueva propuesta de moscú para aplacar esta problemática así pues en una de sus más recientes declaraciones el líder ruso señaló estar dispuesto a brindar una solución para la creciente crisis alimentaria que golpea a varios países occidentales que se encuentran experimentando astronómicos incrementos en los costos de estos insumos ahora bien cabe destacar que esta propuesta surge posterior a la charla realizada entre el mandatario de moscú y el primer ministro italiano mario draghi dando como resultado lo que podría convertirse en la última alternativa de occidente para aplacar esta creciente problemática moscú está dispuesto a hacer una contribución significativa para superar la crisis alimentaria a través de las exportaciones de granos y fertilizantes expresó el líder ruso sobre su propuesta para frenar la escasez de estos insumos en occidente sin embargo para llevar a cabo estas acciones el líder ruso enfatizó que para dar luz verde a las exportaciones de estos vitales insumos occidente debe realizar un retroceso con respecto a las extremas medidas adoptadas en los últimos meses contra el este europeo moscú puede contribuir siempre y cuando occidente levante las medidas políticamente motivadas señaló el líder ruso quien además destacó que de continuar en esta línea los líderes occidentales únicamente conducirán la economía mundial directo al desastre así pues el líder ruso expresó que el contexto actual de la crisis europea ha obligado a miles de empresas a tomar medidas que han ocasionado enormes pérdidas monetarias sin mencionar sus repercusiones en el mercado mundial el desprecio de los intereses de otros países en el ámbito de la política y seguridad conduce al caos y conmociones económicas destacó el líder ruso quien también enfatizó en las históricas cifras inflacionarias registradas en los últimos meses en los últimos 40 años muchas economías no habían registrado los actuales niveles de inflación señaló el líder de moscú quien agregó de igual manera el desempleo aumenta y las crisis globales se agravan en ámbitos tan sensibles como el alimentario por consiguiente el líder ruso expresó que es imposible el mantener una dinámica tan extrema como la implementada por occidente ya que al final las contraproducentes consecuencias de estas decisiones pueden ocasionar en la estabilidad interna de cada país estas medidas tratan de contener y debilitar a las naciones que desarrollan políticas independientes señaló el líder ruso quien añadió sin embargo ningún gendarme mundial podrá contener este proceso global natural asimismo señaló que las medidas occidentales únicamente están contribuyendo a un interrupciones en cadena de suministro cuando apenas las economías luchaban por reponerse del colapso mundial ocasionado por la pandemia las dificultades que han surgido están relacionadas con las interrupciones en el funcionamiento de las cadenas de producción y suministro señaló el líder ruso quien agregó esto también es resultado de las políticas financieras de los occidentales durante la pandemia ante este escenario moscú instó en la necesidad de ponerse manos a la obra para aplacar esta creciente crisis alimentaria por medio de nuevos acuerdos conjuntos con la normativa de la organización mundial del comercio ha llegado la hora de diseñar una estrategia integral de desarrollo expresó el líder ruso quien por medio de esta propuesta con respecto a la exportación de vitales insumos alimenticios podría ser capaz de devolver un poco de estabilidad para sus debilitadas economías por consiguiente el líder ruso reiteró su disposición para actuar por medio de la disposición de un corredor humanitario en el mar negro que permita el desplazamiento de los barcos que serían encargados de transportar estos insumos asimismo el viceministro de exteriores de moscú andrei rudenko instó en la necesidad de un enfoque de carácter global para dar solución a esta gran problemática ocasionada por medidas que únicamente han causado estragos a nivel mundial más de una vez hemos declarado que la solución del problema alimentario exige un enfoque global expresó el viceministro de exteriores rudenko quien además agregó esto tiene que ver con el levantamiento de medidas a las exportaciones y transacciones financieras de esta manera andrei rudenko reiteró la postura de moscú con respecto a brindar una solución para aplacar la crisis alimentaria por lo cual señaló moscú está dispuesto a dar un paso humanitario que es algo que hace cada día bajo este contexto y considerando el sinfín de problemáticas que ya aquejan a occidente parece que los líderes de esta región podrían comenzar a considerar esta propuesta la cual parece posicionarse como una de sus últimas esperanzas contra esta nueva crisis así pues mientras el tiempo avanza y el temor de una aplastante escasez incrementa todo indica que occidente debe tomar una decisión lo antes posible antes de ser totalmente consumidas por las contraproducentes consecuencias de sus últimas y extremas medidas soy el j juan josé del castillo director del canal prensa alternativa si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande suscríbete a nuestro canal si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un vídeo activa la campanita si quieres apoyar a nuestro canal económicamente puedes hacerlo a través de paypal el enlace está en la descripción del vídeo al nombre del equipo de prensa alternativa me despido con esta expresión en el quechua milenario tupananchis cuya traducción es hasta volvernos encontrar voz de la patria grande